After se estrena este fin de semana. Tessa, amiga date cuenta. Vuelven las historias de dragones. House of Dragons llega a HBO. Nope, llega a los cines. El cine de horror nunca antes fue más pretencioso. Ponte cómodo, iniciamos con Cibercine. Esta semana se revelaron más datos sobre la cancelada película Batgirl, pues en una entrevista sus directores han mencionado que tras el anuncio de la cancelación intentaron grabar la película con sus teléfonos, pero Warner ya había eliminado el largometraje de sus servidores. Además, desmintieron el rumor sobre problemas de calidad, pues mencionaron que la cancelación había ocurrido debido a cambios de estrategia en la gran casa productora. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó con la película? ¿Habrá desaparecido de la faz de los servidores? El anterior domingo volvieron las historias de dragones a HBO, pues se estrenó House of Dragons, la precuela de la joya de la corona de Warner. Esta vez, esta serie está situada 172 años atrás del nacimiento de Daenerys y nos contará la historia de la dinastía Targaryen. Con una emisión que rompió récords, así fue como se estrenó esta serie que seguro dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Este fin de semana se estrena After Amor Infinito, la tercera película de la franquicia. En esta, acompañaremos a Tessa y Harding a través de su apasionada pero tóxica relación. No puedes escapar de ti misma mudándote de un lugar a otro, ¿sabes? Estás poniendo a prueba todo mi autocontrol. No tienes idea. Una buena opción para ir con tu amiga, la que siempre dice, wey, super sí, soy yo. Y por último, este fin tendremos cine de horror, pues llegó a los cines Nop. Esta llega de la visión de Jordan Peele, el ganador del Oscar. Es un mal. Esta vez nos presenta la historia de unos cuidadores de un rancho de caballos de California. Se cruzan con una fuerza misteriosa que afecta el comportamiento humano y animal. Una aventura que parece emocionante y una buena opción para distraerse este fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestro video, sigue nuestras redes sociales y comenta. Nos vemos en la próxima. Chau.